Un estudio realizado por la Oficina Estadounidense de Estadísticas Laborales señala que las mujeres aquí en el estado de Colorado ganaron menos en términos de ingresos en comparación a la población masculina el año pasado. De acuerdo a los datos los cuales fueron publicados las mujeres obtuvieron aproximadamente 78 centavos por cada dólar adquirido por el género masculino. Si ponemos esto en perspectiva semanal se traduciría a un salario de 719 dólares para las mujeres un 77.7% de los 925 dólares de ingresos obtenidos por los hombres.